Son la educación y el empleo dos grandes problemas que tiene hoy nuestra generación para los que el Partido Popular solo les está ofreciendo retórica y para que el Partido Socialista cree que debemos afrontarlos, como digo, con mucha voluntad de cambios, con mucha autoexigencia generacional, pero sobre todo con mucho diálogo y con mucho consenso social. Porque quiero advertirle al señor Rajoy, al presidente del Gobierno, que la juventud española no puede más. Quiero decirle al señor Rajoy que los jóvenes españoles están en una situación límite. Quiero decirle al señor Rajoy que el Gobierno tiene la obligación moral y política de ofrecerles algo más que paciencia al conjunto de los jóvenes españoles. Los jóvenes españoles están al límite y es obligación del Gobierno de España ofrecerles algo de esperanza en este país. Y sí, señor Rajoy, usted tiene que cambiar de política porque usted cambia o el país se le va a explotar entre las manos.